Este miércoles 15 de octubre, pasando 15 minutos de las 16 horas, sobre la carretera internacional 190, una gran parte de un árbol tipo laurel cayó sobre un ciclista que conducía una bicicleta roja. Luego del percance y dar parte a las autoridades, los peritos del Ministerio Público, el Cuerpo de Bomberos y Elementos de Seguridad Pública y Vial arribaron al lugar de los hechos para cordonar el área y levantar el reporte de evidencias. Se dice que hay cuatro presentados como responsables quienes podaban con una motosierra los árboles desde una propiedad privada. Sin embargo, no había una señalización o medidas de precaución en la carretera donde caían las ramas podadas. Aún no se tiene el nombre del ahora oxiso de quien se presume tuvo una muerte instantánea. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.